Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Muchas felicidades Aprovechamos la pasión, todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti Y es cariño de verdad por ser tu día y que brindar Con estas copas de licor que simbolizan esta vez un gran amor Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Que sea tu día de ilusión con mil regalos para ti Que brille más que nunca el sol y estés alegre de vivir Que para siempre sea así, que cumplas muchos años más Que nunca dejes de escuchar este cantar Felicidades, 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 que tengas dicha toda la vida Felicidades, 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 feliz cumpleaños en este día